¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Aquí el alfa del presente, el que está editando este vídeo. Antes de dejaros con él, me gustaría informaros de que en la descripción tenéis el enlace a mi canal de Twitch, en el cual estoy haciendo directo streaming según publico este vídeo, que ahora mismo estás viendo. Seguiré jugando a la beta de Vanguard durante varias horas, viciando, subiendo de nivel y sobre todo, sacando la conclusión más realista posible acerca de este nuevo título. Título que ahora mismo tiene alrededor una polémica muy grande, la gente se está dando cuenta, hay un skill-based matchmaking bestial y sois muchos los que me preguntáis, alfa tío, ¿por qué existe el skill-based matchmaking en Call of Duty a día de hoy si a nadie le gusta? Bueno, como es una pregunta que no hacéis más que repetir, he decidido subir este vídeo para que más o menos sepáis cuáles son los motivos y la verdad que hay detrás. Así que si os mola, dejad un buen me gusta, suscribíos si aún no lo estáis y leo vuestras opiniones aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias, un abrazo dentro vídeo. Es algo superior para jugar. Muchas gracias compañero Ricky por ese quinto mes consecutivo. Bienvenido de vuelta, lo que no entiendo es por qué no quitan el skill-based matchmaking. Activision no pierde dinero. Ahora si queréis os voy a comentar la historia del skill-based matchmaking, pero muchas gracias tío por renovar suscripción. Muchísimas gracias, te recuerdo que al sexto mes tienes ahí la insignia tocha. Bueno, lo que os decía, vale, lo que tengo el skill-based matchmaking, alfa tío, no pierden dinero con el skill-based. A ver, es un poco lo que siempre intento recordaros, ¿vale? Ciertamente la opinión general de la gente, bueno, general no, la mayoritaria, o sea, el 90% de la gente que juega a Call of Duty no quiere skill-based matchmaking. Un 5% no sabe ni siquiera lo que es y otro 5% pues quieren que lo pongan tan solo pues porque les da rabia a los youtubers, creadores de contenido y se piensan que de esta forma, pues bueno, tenemos algún tipo de perjuicio. Realmente sí, puede ser un perjuicio en función de la habilidad que tenga ese creador para crear contenido, pero por ejemplo yo que sé, a mí en mi caso me da para hacer vídeos si tiene skill-based matchmaking o no, porque si lo tiene puedo hacer un vídeo crítica y si no lo tiene, pues genial porque lo disfruto. O sea, quiero decir, no hay ninguna limitación en lo que a crear contenido y son siempre posiciones muy poco inteligentes, la verdad, es decir que eso está bien porque no lo está. Pero bueno, sea como sea chicos, ya os digo que el skill-based matchmaking básicamente lo ponen porque de alguna forma la gente que está arriba en Activision no tiene ningún tipo de contacto con el juego. Es decir, los que son accionistas no dejan de ser gente mayor, gente de 50, 60, 40 años que no han jugado a Call of Duty en su vida, son empresarios, no son jugadores de Call of Duty, no es fanbase de COD, ¿sabéis? O sea, no es fanbase, son simplemente pues eso, señores que invierten, son empresarios. ¿Qué ocurre? Que lo que aquí ha hecho mucho daño ha sido el Call of Duty de 2019, el Modern Warfare, el juego del cual este hereda el motor gráfico, sistema de movimiento, time to kill, todo. Vale, ¿qué ocurre con ese juego? Ese juego incorporó un sistema de skill-based matchmaking bastante agresivo, vaya error que me va a tirar esto. Un sistema, sí, ha petado chavales, no sé por qué. Incorporó un sistema de skill-based matchmaking muy, 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 muy agresivo. Y ese juego fue récord de ventas. ¿Qué ocurre? Que ese récord de ventas no se produjo... Bueno, chaval, mirad esto, Dios, Dios la beta, Dios... Bueno, no da señal, pantallazo azul, chavales, flipa. Entonces eso, es gente más mayor, es gente que no está muy conectada con el público, no está muy conectada a la hora de jugar a Call of Duty y a lo mejor no han jugado a Call of Duty en su vida. Pero entienden de finanzas, entienden de dinero. Al fin y al cabo es eso, son empresarios, accionistas. ¿Qué ocurre? Que a esa gente le da totalmente igual que a ti no te guste el skill-based matchmaking. Porque ellos lo que hacen es mirar su balance anual y ver que están en positivo. Ver que siguen ganando no sé cuántos millones de euros, o de dólares en este caso, decenas de millones de dólares y que después de haber metido el skill-based matchmaking tuvieron un repunte de beneficios bestial. Pero no fue porque estuviese el skill-based matchmaking, sino porque hicieron un reboot de la saga Modern Warfare, que es la saga con más fanbase junto a la de Black Ops que existe. Y esto, esta gente no lo ve, porque ni siquiera sabe lo que es Modern Warfare o ni siquiera sabe lo que es Black Ops. Vieron que ese año ganaron mucha pasta. ¿Cuál fue la orden? Simplemente, vale, ¿qué ha pasado este año? ¿Qué diferencias ha habido con respecto a otros para que hayamos sacado tanto dinero? Me da igual, ni me lo cuentes, manténlo. Copia y pega. ¿Qué ocurre? Que los desarrolladores, pues siguen órdenes. Tenemos que hacer lo mismo, pues hacemos lo mismo. Y por ese motivo, a ti, a mí, al de allí, al del otro lado, al del fondo, no nos gusta el skill-based matchmaking y no lo disfrutamos. Sin embargo, les da completamente igual y lo van a seguir utilizando. Pero, hasta que no empiecen a perder dinero, no dirán, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? No es que la gente se queja de... Y ahí ya será cuando tomen cartas en el asunto. Pero hasta que eso no ocurra, Call of Duty no se va a salvar. Por eso hace tiempo en el canal os subí un vídeo en el cual os comentaba... Era algo así como un vídeo de el futuro de la saga tiene muy buena pinta o el futuro de la saga es brutal. No me acuerdo del título, pero os hablaba de lo que iba a pasar, de lo que por lógica va a ocurrir. La gente al final se va a cansar de este sistema de búsqueda y la gente dejará de comprar Call of Duty porque ciertamente no se divierten. Entonces las ventas bajarán, la pasta bajará y será ahí cuando reaccionen. Y cuando reaccionen y eso lo quiten, será cuando tengamos la nueva época dorada de Call of Duty. Y eso va a pasar antes o después. Por eso el futuro de la saga pinta muy bien. Porque es tan odioso por la comunidad esto y la gente está dejando de jugar a Call of Duty por esto, que llegará a un punto en el que por narices lo van a quitar. Y esto, como digo, me parece un punto súper importante. Y por eso, por eso, el futuro de la saga pinta genial. No con este juego, no con el del siguiente año... A lo mejor para 2023 la cosa cambia un poco. Así que lo dicho, el futuro de Call of Duty está muy bien, muy asegurado, pero no a corto plazo, a medio o largo, cuando pierdan pasta. Pero la pasta no se pierde de un año a otro, se pierde poco a poco. Y es ahí, como digo, cuando dirán, ostras, es que pensad en el típico perfil de persona que está en su rancho de Texas cobrando al año 60 millones de dólares. ¿Tú te crees que a esa persona le importa tu opinión? ¿O si Red Star mola o no mola? ¿Tú te crees que a esa persona le importa? Esa persona está con su familia tranquilamente, retirado y disfrutando de la existencia en este planeta, ¿no? Otra vez creo que se ha vuelto a petar. Madre mía, madre mía, chavales. Madre mía, la beta de Vanguard, ¿cómo está? Bueno, parece que hoy no se juega, sí, que quería viciar, pero no da más que problemas la beta. Pantallazo azul, ahora me echa. Bueno, lo dicho, es una beta. Los errores prefiero aguantarlos aquí que en la versión final, eso desde luego. Así que nada, cuando hablemos de skill-based matchmaking, cuando hablemos del motivo por el cual Activision nos ignora, es por eso, porque los que están arriba, arriba de aquí, les da igual. Pero luego son estos los que lo sufren. Luego es Sledgehammer Games el que sufre esto, las desarrolladoras. Todas estas son las que tienen que aguantar después todas las críticas, pero esta gente no tiene culpa, esta gente solamente sigue órdenes. Es más, uno de los desarrolladores que terminó abandonando los proyectos de Call of Duty, salió a Twitter a decirlo. Pero nosotros sabemos que a la gente no le gusta, lo sabemos. Creo que fue Robert Bowling. No, mentira, mentira, mentira. Michael Condry fue, Michael Condry fue el que lo dijo. O Glenn Schofield, uno de los dos. Glenn Schofield, sí, el que no era rubio, Glenn Schofield, que es lo que se llamaba. Fue Glenn Schofield, que además abandonó Sledgehammer Games, justo por esto, por la presión de la gente y salió por Twitter en su día diciendo que ellos no tienen la culpa y que la gente va a por ellos. Y que la gente les persigue a ellos, ¿sabéis? Y no, ellos no tienen la culpa. La culpa, la culpa, que tampoco es culpa, quieren ganar pasta si es que es normal, es una empresa. Es de los que mandan en Activision. Que lo he dicho, el que manda en Activision, que ahora mismo estará, como digo, en su rancho de Texas, has retirado tranquilamente, pero todos los años ganando 50, 60, 100 millones de dólares, ¿sabéis que a esa persona le importa si Hotel Royal tiene mal los respawns? Pero si no ha jugado a Karouti en su vida, ¿qué le importa? O sea, le da igual, pero a él le entra la pasta. Con lo cual, la orden es seguir haciéndolo. Mientras esto se mantenga y esto siga así, no penséis que va a haber ningún tipo de solución. Hasta que no pierdan dinero, esto no va a cambiar. Lo bueno es eso, que van a terminar haciéndolo por narices con el paso de los años. Y por eso, el futuro de Call of Duty pinta muy bien. El futuro medio y lejano, nunca a corto plazo, jamás. Porque aunque los juegos como este sean buenos, siempre existirán los problemas estos de que no son divertidos de jugar. Por ejemplo, mirad esta partida. ¿Tú crees que yo aquí me lo voy a pasar bien? Es imposible, voy a intentar sobrevivir. No la voy a abandonar, ni mucho menos. Pero es lo que os digo, o sea, esto va a ser infumable. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y lo dicho, al final pues terminarán, terminarán haciendo las cosas bien. Y de hecho se me acaba de volver a petar otra vez. Bueno, pues lo dicho chicos. Este es el motivo por el cual Activision no te hace caso. No me hace caso a mí. No hace caso al del fondo. No hace caso a nadie. Y sigue existiendo el skill-based matchmaking. ¿Por qué existe el skill-based matchmaking si a nadie le gusta? Por este motivo. Porque la gente que manda ni siquiera juega Call of Duty. Porque a la gente que manda le da igual tu opinión. Les importa el dinero para sí mismos, para su familia. Y es normal, porque es una empresa. Y son los que mandan. Y es normal, tampoco se les puede criticar por ello. Lo dicho, hasta que no les toques el bolsillo, nada va a cambiar. Ahora, cuando cambie, volveremos a la época dorada de Call of Duty. Oye, seguro. 100%. 100%. O sea, teniendo claro. Cuando les toquen el bolsillo. Y sea por este motivo. Y pidan explicaciones. Oye, ¿por qué estamos bajando en ventas? ¿Por qué estoy perdiendo dinero? No, bueno, es que la comunidad lleva quejándose 5 años de esta cosa. Del skill que... What is that? What? Remove. Remove that. ¿Será ahí cuando podamos nosotros, los fans de toda la vida, disfrutar de Call of Duty? Mientras tanto, voy a intentar jugar a la beta porque no funciona todo el rato con el pinche error ese. Que me asalta un pantallafo azul, ¿eh, chavales? Un pantallafo azul. Bueno, pues lo he dicho. Este es el motivo. O sea, que se lo preguntaba del por qué no quitan el skill-based matchmaking. Aunque a nadie realmente le gusta. Porque incluso la gente que dice, no, a mí me gusta. Luego son los primeros que no lo juegan. Tan solo dicen por llevar la contraria a los creadores de contenido. Simplemente, ni siquiera a ellos les gusta. Pero bueno, en fin, eso es otro tema aparte.